Esta política se expresaba a nivel local, se expresaba a nivel nacional, se expresaba en la provincia de Buenos Aires. Y algunos ejemplos de a nivel nacional, con el vaciamiento del correo argentino, con el negocio del viaje, que era una de las empresas de Mauricio Macri, que siendo presidente aumentó las tarifas, después la vendió, después puso en venta. Un ejemplo cercano, me decía el intendente de Senada, que tuvo que visitar nuevamente la central termoeléctrica de Ensenada, Barragán, que se reconstruyó con una inversión millonaria del gobierno de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero que el gobierno de Juntos para el Cambio la vendió a la mitad y renegoció una deuda, esta planta energética, en dólares y se la pasó a pesos. En junio, como nos dijo nuestro presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones, finaliza la obra del casoducto Néstor Kirchner, que le producirá al Estado Nacional un ahorro de 2.200 millones de dólares anuales. Creo que ahorrarían un 40% del servicio de gas para todos los argentinos. ¿Qué garantías tiene el pueblo argentino de que si juntos por el cambio otra vez es gobierno de nuestro país, no vuelva a privatizar este beneficio que con mucho esfuerzo logró el Estado Nacional?